Me puede tocar Griezmann Debrick, Gundogan, Rashford Dule otra vez, no Paredes Vinny, 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 chicos, Vinny Se viene, Vinny Se viene, Vinny Vinny Vamos a buscar a P.T.S. Michael Entendiendo de que Nos va a dar muchos puntos de octavo Así que, muchachos Vámonos, mambo 250 Chicos 300 Uy, por favor Qué nervios Aquí tiene que salir Serían 1500 FIFA Points, chicos Un 1% 1% 1% lo bueno No 300 300 Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vamos, chicos Vamos que se puede Por favor Tío Ay, 300 Dame 1 de 500, brother Dame 1 de 500 Chicos, yo le tengo mucha fe El número 5 Es algo Y volvemos a entrar, ¿vale? Ahí va Se puede, se puede Se puede 1% 1% 1% No 250 Eh, nos da 1 de 500, ¿eh? Pero no 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 Por favor Ah, lo que va a poner rapidísimo, ¿eh? Me estoy llenando también de mucho No sé si me salga en la última Chicos, es un 1% En 1 400 Ojo, ¿eh? Quiero que me salgan 2 de 500, brother, ¿eh? 2 de 500 Qué nervios Qué nervios, chicos Buscar a Peter Smeichel, ¿eh? Lo que significa esto Es que, chicos Es muy difícil Un 1%, chicos Recién me salió el 8%, ¿eh? Recién me salió el 8% Que fueron 400 puntos De octavos de UEFA Champions League No saqué a Stoico No, no, no lo saqué No lo saqué Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Con el drop Va a reiniciar el juego Va a reiniciar el juego Que se calienta la máquina, ¿eh? Se calienta la máquina Trucos, 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 chicos Deme un truco Hombre, la idea sería sacarlo también, ¿no? Pero bueno Yo también lo hago Más que todo Por esa oferta de los puntos Es muy buena, ¿eh? Es muy buena su oferta No sé si salga, brother Es un 1%, chicos Es un 1% Tiene que ser al décimo, chicos Tiene que ser al décimo, ¿eh? Tiene que ser al décimo Tiene que ser al décimo Por favor No quiere, chicos No quiere Que no quiere, chicos Vamos a comprar esta súper oferta Porque nos va Supuestamente a dar un jugador De la UEFA Champions League también Así que Abrimos esta Y nos puede salir, ¿eh? Nos puede salir un jugador interesante F en el chat, chicos F en el chat, ¿eh? F en el chat F Ponga F F F F F Seguimos con Peter Smeichel Vete al espejo Peter No se lo puedo creer, chicos Por favor, por favor Dame suerte Dame suerte 400 400 Uh El 8%, chicos Tocó el 8% Tocó el 8%, ¿eh? El 8%, brother Ojo, ¿eh? 400 son el 8%, chicos Vamos Esta es, chicos ¿Eh? 300, brother No quiere, ¿eh? No quiere salir, chicos No quiere salir No quiere salir No lo sé No quiere salir Discúlpeme Yo sé que usted vino A ver cosas interesantes Pero Ahí va Hola, Samuel Bienvenido, brother Para la gente de Twitch Estamos en YouTube también Por si quiere, ¿eh? No lo he visto, Gabriel Gabriel, ¿en serio? Gabriel, dame suerte No creo, chicos Sinceramente no creo Que se abra solo Que se abra solo No va a salir No va a salir No va a salir No va a salir No va a salir, chicos No va a salir Con la nariz Para la gente de Twitch Estamos en YouTube también O los de YouTube Estamos en Twitch Al mismo tiempo Por si quieren unir Dejémoslo, ¿eh? Dejémoslo, ¿eh? Dejémoslo Lo de los paroles No lo sé, brother Bueno, bueno, bueno 600, brother ¿Qué dices? Chicos, este es buenísimo Te dan 600, brother Es disponible Ah 22 horas Ojo que este es muy bueno Este es muy bueno Este es muy bueno Para los que les gusta Ahí el salseo Es muy bueno ese Chicos Por favor Dame a Peter Dame a Peter Smigel Peter, come Come on, baby Peter Cuando salen 200 puntos Chicos No me beneficia Mucho el tiro No me beneficia Mucho el tiro Me quedan los últimos Tres, chicos Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Es un 1% Acosta Por favor Jefe, chicos Ya te voy a decir Ya te voy a decir, bro Ya lo vamos a mirar Uy Vieron lo que hizo, brother Hizo algo raro El último El último, chicos Que dolor, eh Que dolor El último Feel good, brother Tanque, my friend Tanque Vamos Vamos Pues muchachos Intentamos buscar A Peter A Peter Smigel Pero no Se logró Conseguir No, Dan Hacían gratis Ojalá, brother Hombre, si llegas Hasta allá Seguramente, bro Pero hasta allá No llega nadie Ya te lo digo yo Bueno, chicos A Peter Smigel No sale A Peter Smigel Chicos Ya les digo yo No va a salir A Peter Smigel No me va a salir No me va a salir Vamos primero al otro Vamos primero al otro A Vinicius Vinny Me puede tocar Me puede tocar Griezmann The Brick Gundogan Ratsford Tú le otra vez No, eh Paredes Vinny, Vinny, Vinny Vinny Chicos Vinny Se viene Vinny Se viene Vinny 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 Sí, señor. Vale mucho la pena este Vinicius, ¿eh? Chicos. Chicos, me huele a Peter Schmeichel. Chicos. Peter Schmeichel. Peter Schmeichel, chicos. Peter. Peter Schmeichel. Bueno, muchachos, ya nos salió Vinicius Jr. Vinicius Jr. Chicos, está muy importante. Vamos a hacer una video. Y ese da el like. Ahí está. No, 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 no Gracias.